¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ya comienza la cabalgata de Reyes de Punta Ayana. La tercera GDBCV estar transmitiendo para el Fally y al canal internacional de Lover the World. Aquí está la bautilada Zambara de Punta Ayana. Detrás, la asociación cultural de Guamana, repartiendo los carreros y parte de la lupa de Fondes que también ha colaborado. Ahí lo vamos a mostrar que es los Reyes Magos del Viente. Como ven, repartiendo caramelo. Y ya está empezando de... ya está todo empezando de encima. ¡A ver chicas! ¡Saludad chicas! ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Hola! 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 ¿Qué pasa si vas a pasar? Ahora no va a ayudar. Claro, que quiero estar de atrapa, pero se llaman tan ocupado. ¡Sí, no! Pero mejor. ¡Pero vas a bajar suerte! ¡Vamos a bajar! 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 ¡Corre! Casialia... ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Ya les estamos viendo en pantalla! ¡La mascarilla, la mascarilla! Los Reyes Magos de Oriente que ya han venido para repartir ilusión. Un año más. Con ustedes en DPSTV. Benchor, Gaspar y Baltasar. Lo que les decía antes de los planos de toda la cabalgata, el recorrido, es muy sencillito lo que hemos hecho. Estamos traspasando la iglesia de San Juan Bautista. Estamos traspasando la iglesia de San Juan Bautista, nuestro segundo plano. Y a continuación llegaremos al ayuntamiento en unos minutos tan solo. ¡Saluda a Melchor! ¡Gracias! ¡Gaspar! Y Gaspar, gaspar. ¡Saluda a la cámara! Vamos a hacer ahí el último ensayo. Estamos viendo ya el plano que os acabo de comentar. Ahí viene la gente ya, por cierto, los tíos, 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 los tíos. El ayuntamiento, ese es el plano que vamos a ver en unos minutos cuando la bienvenida sea oficial. A ver, no te lo preguntes antes. ¿Quién te gusta a ti más? ¿Meshor, Gafat o Baltasar? Pues voy a elegir a Mechor, además, por cierto, quiero los tíos. Pero porque son mágicos, Dani, son mágicos, Dani. Ah, para que les den la bienvenida a la reverencia, ¿no? Ay, 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 aló, casi, casi. Casi, ya le estamos viendo, vamos a cerrar. ¿Quién me dijiste tú? Mechor, Mechor. ¿A qué no sabes quién me gusta a mí más? Eh, no lo sé, dime, me rindo. A ver, a ver, venga. ¿Gafat? ¡Gafat! Con la escala. Ahí. Ay, le de los reyes, a las chicas y miramos todos con Risa. De eso, hay un caballo. Bueno, Dani, llega la ola de que vamos a hacer la ola, le vamos a hacer la ola ya a los reyes. Vamos a hacerle la ola a los reyes. Eso es. Y sobre todo que nos traiga movimiento y salud. Bueno, y mi voz esponja, por supuesto. A ver. La batucada que baja, los reyes que ya están llegando, cuando tengamos, cuando tengamos a los reyes por esta zona llegando, les hacemos todos la ola. La batucada, vale. Venga. A ver. Ahí vienen Melchor, Gaspar y Baltasar. Ahí vienen los reyes. Ahí vienen los reyes. Menos mal. Se acordaron. A la de tres. Ahí viene nuestra batucada. ¡Fuerte el aplauso a la batucada! Ahí viene la batucada con mucho ritmo, ¿eh? Madre mía, cómo suena esa batucada. Delante de los reyes, de nuestros reyes magos. Bien, señores y señoras, aquí estamos. ¡Ahí viene los reyes magos! Aquí estamos con todos ustedes de nuevo. Estamos viendo ya el último plano que les vamos a enseñar. Ahí va Tiro, que le va a pedir muchas cosas a los reyes este año. ¡Ahí viene los reyes! A ver, a ver si los oigo. Cuando yo diga tres, hacemos bien. Una, dos y tres. ¡Ahí viene los reyes! ¡Bien! ¡Que yo los oigo! ¡Bien! Bien, Charly, gracias por aliviar la fiesta. Me está poniendo nervioso cada vez que está hablando. ¡La batucada, que suene, que suene, que suene la avenida de los reyes magos! Estamos sacando el plano de la plaza del ayuntamiento. ¡Eso aplauso! ¡Ahí vamos! ¡Hay mucho movimiento! ¡Túba! Hay mucho movimiento en esta plaza de San Juan, donde estamos grabando nosotros. ¡Ahí viene nuestra batucada anunciando a nuestros reyes magos! ¡Ahí viene Melchor! ¡Melchor, que suene tiene un muñeco de toda esponja! ¡Que me portara bien! Y precisamente los pages que también acompañan a los reyes. Muchos están aquí hoy congregándolo. ¡Que están nerviosos por cubrir los reyes! ¡Ahí viene nuestro reyes! ¡Vamos a sacar el plano que nos indicará... ¡Fuerza la aplauso, la batucada! Retransmisión con éxito, la verdad Gracias a todos ustedes El último plano, un momento importante Ese será el plano que indicará La bienvenida a los reyes Vamos Ahí lo estamos viendo en pantalla En esas butacas se sentarán Melchor, Gaspar y Baltasar En el orden que les he dicho Igoreti Rojas Y José Adrián Hernández La bienvenida a su paqueta de los reyes Para que nos traigan esta noche Los regalos pertinentes Ya lo estamos viendo Un poquito más, si no le importa ¡Cirino, familia! Es que estoy grabando, señor Aquí, aquí Y esas faltas Aquí, aquí, aquí no Pero... No, no, no Bien Sigamos El último plano que va a indicar El sonido de los reyes magos Ahí está Cuando veamos el plano fijo Al alcalde Yagoreti Rojas Ya será el momento De la bienvenida La bienvenida de los reyes ¡Chicos! ¡Los reyes! ¡Los reyes! Ya se han bajado De los caballos Ya están aquí Prácticamente Departiendo ilusiones Todos los bajes Se colocan detrás Para lanzar las serpentinas Repartiendo ilusión El último plano Ya saben ¡Abel! ¡Nos planeamos! El salón de plenos Que se viste de gala también La parte del balcón Donde van a lanzar las serpentinas Ellos parecen ser ¡Qué fantástico día está! ¡Ahí sale el rey en nuevo! ¡Ahí les vemos! A todos los espectadores De DPSTV ¡Abel! 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 Ya lo estamos viendo en pantalla Y los bajes Que estaban participando Tirando los caramelos Los últimos caramelos Antes de que llegue El momento clave Los héroes ahí Acompañándoles Y los que han acompañado A los caballos ¡Vaya día! Toda la carretera de la Constitución Toda la carretera de la Constitución Abarrotada Abarrotada Abarrotado todo En la camino ¡Bajoso! Ahí llega la Serpentina 再來 el lanzadora de los rectos Vamos, ¿qué lasers? ¡Gracias! Ya están aquí, como les decía Vamos a sacarles varias fotos Y enseguida, a continuación, seguiremos grabando El ambiente que se espera aquí en Punta Llana Bueno, a ver ¿Cómo es la sala que llevamos preparando desde que vinieron Reyes? ¡Una, dos y tres! ¡Ahhh! Bueno, ahora como siempre Nuestra teniente, el alcalde de María Goleta y Rojas Sánchez Y también el señor alcalde de nuestro municipio querido De Punta Llana, don José Adrián Hernández Montoya Le van a dar y le van a entregar la carta a los Reyes Así que, doy paso